Hoy, desde nuestro canal Casa de Caramelo, me gustaría enseñaros este libro de la editorial Convel, llamado Los volcanes, de Patricia Geis. Un libro con solapas donde podrás ver los volcanes en 3D. Recomendado para niñas y niños mayores de 6 años de edad en adelante, con un total de 14 páginas y de tapa dura. Se trata de un libro muy recomendable para los curiosos y curiosas de los volcanes, donde encontraremos mucha información explicada de forma sencilla y que a través de los pop-ups y las solapas nos ofrece más dinamismo y genera más interés a los lectores y lectoras. Muy completo, con explicaciones sencillas y sin abusar de la terminología científica. Su hijo e hija están interesados en saber cómo se forma un volcán, qué tipo de volcanes hay según su forma, qué tipo de erupciones pueden darse o qué ecosistemas tienen como origen un volcán tras la erupción. Este es, sin lugar a dudas, vuestro libro. ¿Sabías que cada semana entran en erupción unos 4 o 5 volcanes en algún lugar de nuestro planeta? En un día cualquiera, uno de los más de mil géiseres del mundo puede disparar agua hirviendo hacia el suelo. Cientos de pequeños terremotos hacen temblar la Tierra cada día y un gran terremoto la sacude una vez al mes aproximadamente. Todo esto es el resultado de la agitación que esconde el interior de nuestro planeta. Así que ya sabes, si estás estudiando los volcanes, sin duda, este libro es para ti. Si te ha gustado, no dudes en comprarlo en nuestra web online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete a nuestro canal y descubrirás todas nuestras novedades acerca de libros y juegos educativos.